El fortalecimiento de la seguridad en las comunas de Cali y la detención de dos personas presuntas responsables del doble homicidio en la Sultana del Valle, entre las noticias de nuestro panorama regional. Este hombre identificado como Juan Manuel Flores está sindicado según el CTI de la Fiscalía de haber agredido a su compañera sentimental en hechos registrados en la carrera 28C con calle 44 en Cali. Los servidores del CTI hicieron efectiva la captura cumpliendo una orden emitida por el juzgado 33 penal el pasado 11 de noviembre de 2018 por el delito de violencia intrafamiliar. Las autoridades capturaron a dos personas presuntos responsables de un atentado sicarial registrado en la carrera 43B con calle 44 del barrio República de Israel en Cali. Las víctimas de este hecho de sangre fueron identificadas como Amalfi Pineda Serna y Alfredo Rojas Vicuña, de 32 y 39 años respectivamente. Son dos capturas por un hecho que se presentó dentro de una residencia donde se escucharon unos disparos. La ciudadanía informó sobre esta situación. La policía reaccionó oportunamente dando la captura de dos personas. Con el fin de fortalecer la seguridad en las comunas de la ciudad de Cali, las autoridades entregaron 10 botones de pánico a los comerciantes del sector de Desepaz. En el momento acabamos de hacer entrega de 10 botones de pánico en el sector comercio de la estación Desepaz.